En este momento vamos a hacer una oración y así mismo comenzamos en esta tarde. Amantísimo Dios, te agradecemos Padre Señor por esta oportunidad de estar aquí reunido. Gracias Jehová, gracias Señor Padre porque las dificultades, los obstáculos no son más grandes que tú. Te agradecemos Padre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia Padre, porque siempre encuentras una manera Señor de encontrarte con nosotros. Gracias Padre por todas tus bendiciones a través de esta semana, por cuidarnos, por guardarnos Señor y te pedimos que todo lo que se haga en esta tarde Padre sea de edificación para cada vida que se reúne con nosotros en esta tarde. Pedimos Señor que hables a nuestras vidas Padre a través de la lectura bíblica Señor, a través de los cánticos y todo lo que se haga en esta tarde para tu gloria y honra. Y pedimos estas cosas Señor así mismo en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Glorioso Dios, Santo, nos vamos a dar la bienvenida a todos en esta tarde a la iglesia Capilla del Jardín. Esperamos que Dios hable a su vida y necesite a su vida de una manera maravillosa, glorioso Dios. Santo Dios, Santo Dios. Así que le recordamos a todos que este año estamos recordando, estamos celebrando 50 años. De la iglesia Capilla del Jardín, aquí en Victory Gardens. Y vamos a estar ya avisando de algunas actividades que vamos a estar haciendo para compartir. Y también una sorpresita por ahí que estaremos compartiendo pronto de esa celebración. Amén. El lema del año es hermandad. El versículo anual nos dice en Romanos 15.5. Dicen, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Diano, Verses, Romanos 15.5. Pero el Dios que da la fuerza y la encarcelación te da la misma actitud de mí hacia los demás que Jesús tenía. Y hace mismo el versículo para memorizar de Marzo, en Primera de Pedro 3.8. Si no lo sabe, trate de trabajar en aprendérselo. Y dice así, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos, amigables. 1 Peter 3.8, memory verse 4 de Marzo. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. ¡Glorioso Dios! Vamos a seguir entonces a tener la lectura bíblica antes de darle comienzo al devocional. Va a estar leyendo en inglés, en español, nuestra hermana Lili B. Y Josías va a estar leyendo en español. Así que vamos a leer los primeros tres, del 15 hasta el 18. Le voy a pedir a Josías que pase por acá. Para que la clase pueda leerlo en inglés y Lili B. en español. Lili B. puede activar su micrófono. Buenos días, Ejército, señores. Cuando Hedeo murió al relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adopró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Mariano. Y dividió los trescientos corredores en tres compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les digo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo, toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán la trompeta alrededor de todo el campamento. Y digan, por el Señor y por Hedeo. Cuando Hedeo heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, Get up, the Lord has given the Midianite camp into our hands. Dividing the three hundred men into three companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. Watch me, he told them, follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me, blow our trumpets. Then from all around the camp, blow yours and shout, for the Lord and for Gideon. Gideon llegó con los cien hombres que estaban con él, a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas hablaban, habían apostado la guardia. Entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gideon. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército. De los madeanitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las trescientas trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta de Sida, en dirección de Cererera, hasta la orilla de Abel, Mechola, junto a Tabá. Gideon and the hundred men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Just after they had changed the guard, they blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. The three companies blew their trumpets and smashed their jars. Grasping the torches in their left hands, holding their right hands with trumpets they were to blow, they shouted, A sword for the Lord and for Gideon. While each man held his position around the camp, all Midianites ran, crying out as they fled. When the three hundred trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. The army fled to Bedab-Shitab, towards Zerorah, as far as the border of Abel, Mechola, near Tabá. Y los hombres de Israel se reunieron de Nestalí, de Ahasel y de todo Manasel, y persiguieron a los Madianitas. Gideon envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y de Siena en contra, Madian, y tomen los vados antes que ellos, hasta Bec, Parra y el Jordán. Y capturaron a los dos jefes de Madian, Oré y Zer. Mataron a Oré en la peña de Oré y mataron a Zer, en el lagar de Zer. Cuando perseguían a Madian y Le, llevaron a Gideon las cabezas de Oré y Zer del otro lado de Jordán. Y los hombres de Israel se reunieron de Nestalí, de Asher y de Al-Manasel, y se llamaron a Gideon las cabezas de Medianas. Gideon sent messengers throughout the hill country, Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and seize the waters of the Jordan ahead of them, as far as Beth Barah. So all the men of Ephraim were called out as they seized the waters of the Jordan, as far as Beth Barah. They also captured two of the Midianite leaders, Oreb and Zer. They killed Oreb at the rock of Oreb, and Zeb at the winepress of Zeb. They pursued the Midianites, and brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon. Who was by the Jordan? Who was by the Jordan? Muchas gracias, Amos. Amos, 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 por la palabra. Y así le entrego a la fraterna esposa para que vea con su amor devocional. Amantísimo Dios, gracias por esta palabra. Le pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender la esencia de tu mensaje. Father, we thank you for this word. We pray that you help us, Lord, to be able to understand the essence of your word today. Father, y que podamos aplicarlo en nuestra vida. We'll be able to apply it in our lives. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Gloria a Dios. Vamos así mismo a continuar, entonces, con la alabanza que sería de mí. Gloria a Dios. ¿A ver si es una época que va a ser por acá? Gloria a Dios, oh Dios. Dios, Dios bendiga a todos en esta tarde. Vamos a alabar a nuestro Dios, seguir en adoración hacia Él. Aleluya. Porque sin Él somos nada. Sin Él no podemos vivir. Sin Él no sabemos dónde vamos a estar nosotros sin Él, ¿verdad? Pero con Él sabemos, sabemos que su gracia nos cubre. Sabemos que siempre nos cubre con su amor. Damos la honra y gloria, Señor. Te alabamos, mi Cristo Jesús. Gracias, mi Dios Jesús. Santo Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que rama por acá en un desierto. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Sería como un siervo que se muere en el suelo. Vine a adorar a Dios. I just came to praise the Lord. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que digo que. Vine a adorar a Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también por todas las otras personas. ¿Alguien más tiene alguna petición en esta tarde? ¿Any other prayer requests? Yes. My friend Rachel, I haven't heard about her in a while. I'm getting a little bit worried. Okay. There's a phone here. La amiga de... Okay. Para mí, que el Señor me levante bien, en su cabeza, y me seguir adelante, para poder... Okay. Así que esta es la hermana Elizabeth, también. Y que ahora es con sus padres, María Galvez, y José Mendoza, por su hogar, saludos. María Galvez, José Mendoza. Y que nos vean bien, y nos saludan a sus padres. que él es diabético, por Jorge, por su sinófilo, y por el cráneo. Por cabeza, Jorge, salud, familia. Amén. Bueno, vamos entonces a seguir morando. Entonces, en esta tarde, y también, pues, hacemos la ofrenda por la oración, por la ofrenda en esta tarde. Matísimo Dios, venimos delante de tu presencia nuevamente, Padre, dándote gracias, Padre, porque eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. Padre, reconocemos en esa tarde, Señor, que el diablo es un mentiroso, Padre, que el diablo es un ladrón. Y como ladrón que es, Señor, le fascina quitarle el ánimo, quitarle el gozo a la gente, Padre, con las circunstancias que le rodean, que luego terminan impactando, Señor, Padre, a las personas. Te pedimos en este momento, Padre, que nos ayudes, Padre, a entender, Jehová, que estamos en el control de todo, mi Cristo, Padre, que podamos poner nuestra alegría, nuestro gozo, Señor, en ti, Padre, que aunque ciertas situaciones en nuestro alrededor no cambien, Padre, nuestra percepción y nuestro entendimiento sí pueda ser cambiado, Padre, entendiendo que tú encontrarás una solución, que tú encontrarás un camino donde quizás no es aparente en este momento. Mi Dios, te pedimos que bendigas de una manera especial, Señor, nuestra hermana, a Sonia, Padre, allá en Chile, mi Dios, te pedimos, Padre, que tú pongas un toque sanador sobre su vida en el nombre de Jesús, Padre, que prontamente, Padre, todos los niveles estén donde tienen que estar, mi Dios, y que ella pueda ser no solamente en ese cuadro, sino que pueda ser enviada a su hogar, mi Cristo, para con su salud restaurada, para tu gloria y para tu honra. Te pedimos también, Padre, por el país de Chile, Señor, ahora mismo con esta propagación del virus, Padre, que todo pueda ser controlado, que cada persona tome su parte, Señor, activa, para poder evitar, Señor, y prevenir de igual manera. Te pedimos, Padre, también, Señor, por el país de Ecuador, y lo que está pasando en las prisiones, Padre, den control, Señor, den control de estos lugares, Señor, y así mismo, te pedimos, Padre, que tú, Señor, bendigas al gobierno, Padre, que puedan tomar, Señor, rientas en el asunto, Padre, para que este tipo de eventos no continúen sucediendo, mi Dios, para que el valor a la vida, Señor, pueda ser restablecido nuevamente. Le pedimos, Padre, también, Señor, que bendiga a este Señor en este momento, a María Galvez, Señor, y a su esposo, José Mendoza, Padre, Señor, de igual manera, dale fortaleza, dale ánimo, dale aliento, mi Dios, Padre, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, tu mover y tu presencia en sus vidas, Señor, mira, Padre, el negocio está en sus manos, en tus manos también, Jehová, y así mismo, Padre, Señor, que las personas que están a su alrededor, Padre, puedan hacer un trabajo, Señor, que sea placentero, en base a lo necesitado en este momento, Padre, para que el negocio pueda ser exitoso, Señor, siempre y cuando, Señor, bajo tu voluntad, te pedimos, Padre, también, Jehová, que les dé salud, Señor, en este momento, te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra hermana Elizabeth, Padre, en este momento también, Señor, Padre, manténle su visión, Padre, enfocada en lo que importa, que es Cristo Jesús, Señor, para que pueda darte tu lugar, mi Cristo, Padre, todas las preocupaciones, Señor, alrededor, Señor, que puedan, Señor, toda caer, como un rompecabezas, Señor, bajo tu control, entendiendo que tú obrarás, que tú suplirás, y que tú, Señor, buscarás la manera, de que todo funcione para bien, mi Dios, te pedimos, Padre, también, que bendigas, Señor, a su esposo, en una manera especial, dale salud, bendice su empleo, Jehová, Señor, y así mismo, también, a su hija, dale, dale de igual manera salud, bendísele en la escuela, Señor, bendice su familia, en su totalidad, mi Dios, también te pedimos, por la familia de Jorge, Señor, dale salud, a su madre, mi Dios, Padre, y bendice cada uno de los familiares de ellos, bendice cada familia aquí representada, en este momento, Padre, todas las peticiones de los corazones, en tus manos están, mi Dios, entendiendo, Padre, que tú eres un Dios, que está dispuesto a trabajar, un Dios, que está dispuesto a orar, a obrar, Señor, un Dios, que está dispuesto a sanar, a restaurar, a renovar, Padre, en este momento, Señor, reprendemos toda la madura del enemigo, Padre, que trate, Señor, Padre, de pisar el ánimo, Padre, de quitar el gozo, Señor, proclamamos alegría, proclamamos gozo, Jehová, Señor, porque este es el día, que ha hecho el Señor Jehová, que el gozo tuyo, Padre, se derramará sobre cada hogar, que no importa las dificultades, o lo que estemos, confrontando en este momento, Señor, podamos vivir bajo tu gozo, mira, Padre, te presentamos también, Señor, a Richard, en este momento, bendísela, Jehová, Señor, Padre, dale aliento, dale visión, para que ella pueda ver el valor de su vida, mi Dios, momento tras momento, y minuto tras minuto, en este momento, Padre, te presentamos también, las confrontas que serán recogidas, que sean todas para tu gloria, y para tu honra, mi Cristo, bendísela, adoraleza, y al que no tiene, Señor, súplele, entendiendo, Padre, que tú eres el dueño de todo el oro, y de toda la plata, para tu gloria, Señor, y para tu honra, y pedimos todas estas cosas, agradeciéndote, diciendo, gracias, Padre, por moverte en Chile, gracias por moverte en Ecuador, gracias por moverte en la familia, gracias por proveer, gracias, Señor, por suplir, gracias por restaurar al caído, y el que esté enfermo, Dios va a ser, gracias, 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 mi Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, glorioso Dios, vamos a seguir, con tono de alabanza, para la ofrenda, en este momento, glorioso Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, vamos a cantar ese coro, que dice, pronto vendrá el Señor, soon the Lord will come, tenemos que estar preparados, hermanos, aleluya, para la venida de Cristo, we have to be prepared, for the coming of the Lord, ¿cuántos están esperando? amén, 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 gloria a Dios, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que encontró, a precio de sangre, preciosa, los ángeles vendrán, y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando él me diga, ven buen siervo, y allí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando él me diga, ven buen siervo, the Lord is soon to come, and he will raise his church, how glorious, the church he bought at a price, by giving up his life, how precious, the angels will come down, and gather all above, love of people, I want to be right there, when he calls out to me, and says, come, my faithful servant, I want to be right there, when he calls out to me, and says, come, my faithful servant, the Lord is soon to come, and he will raise his church, how glorious, the church he bought at a price, by giving up his life, how precious, the angels will come down, and gather up, all of God's people, I want to be right there, when he calls out to me, and says, come, my faithful servant, I want to be right there, when he calls out to me, and says, come, my faithful servant, pronto entra el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que él compró, a precio de sangre, preciosa, los ángeles vendrán, y allí se reunirá, su pueblo, y allí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando él me diga, vengo en siervo, y allí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando él me diga, vengo en siervo, o cuando él me diga, vengo en siervo, cuando él me diga, vengo en siervo. Gloria a Dios, alaba lo que él vive, hermanos, aleluya, y pronto vendrá, aleluya, vamos a dejar a nuestro pastor, con nosotros, que Dios les bendiga. Gracias a mi esposa, por, esa hermosa alabanza, y cuando saben que pronto, vendrá el Señor, amén, hermanos, todo esto es, temporero, lo que estamos experimentando, en este momento, así que, vamos a, a continuar, confiando en Cristo, entendiendo hermanos, que pronto, el dolor, acabará, sufrimiento, acabará, el desánimo, acabará, todo acabará, amén, vamos entonces, a, así es moral, y así comenzamos, en esta tarde, con, el mensaje, en esta tarde, gracias, Padre, we thank you Lord, te agradecemos Señor, por esta oportunidad, we thank you, for this opportunity, gracias Padre, porque tenemos otra oportunidad, de poder estudiar tu palabra, we have another opportunity, to be able to study your word, te pedimos Señor, que hables a nuestra vida, we ask that you speak to our lives, Padre, que a través de todo lo que se ha hecho hasta ahora, throughout everything, that has been done this afternoon, para que podamos reconocer, el valor, mi Cristo, de lo que tú, tienes, para cada una de nuestra vida, we can recognize, the value Father, of what you have, in store for our lives, háblanos Señor, speak to us, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Amen, and Amen, glorioso Dios, así que hermanos, comenzamos una serie, titulada, Obtenga, lo que es suyo, Obtenga, lo que es suyo, y estuvimos, la primera, el primer mensaje, estuvo hablando, de Obtenga lo que es suyo, buscando, Obtenga lo que es suyo, by seeking, that was the first, the first message, y el segundo, the second one, Obtenga lo que es suyo, peleando, Obtenga lo que es suyo, by fighting, en el día de hoy, and today, we're going to talk about, Obtenga lo que es suyo, by waiting, Obtenga lo que es suyo, esperando, esperando, pero, entonces me gustó esta foto, I like this picture, dice, sigo esperando, I'm still waiting, y es un esqueleto, it's a skeleton there, y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, often in our lives, nos podemos sentir, como que, prácticamente, seguimos esperando, y esperando, y no pasa nada, we continue to wait, and wait, and nothing happens, no pasa nada, ¿pero qué significa esperar? What does it mean to wait? Esperar en Dios, no es lo más fácil, en algún momento, pero si es lo más seguro, to wait in God, is not, the easiest thing to do, but it is the most certain, así que esperar en Dios, no significa, tener una actitud pasiva, o conformista, sino todo lo contrario, es estar en espera, de que, lleno de fe, lleno de esperanza, y lleno de acción, de que algo pasará, algo pasará, is to actually have, an attitude of, it's not to have, a passive attitude, and it's not to conform either, but it is to have, an attitude where we, can show that we, we have faith, and hope, and action, that something great, is gonna happen, cada mañana, se renuevan sus bondades, muy grandes su fidelidad, every morning, his greatness, is revealed to us, y su fidelidad también, a his faithfulness, y yo digo hermano, que triste, how sad, cuantas veces ustedes, en su propia vida, how many of you, in your own lives, usted quizás, ha pasado por alto, you have taken for granted, lo que Dios ha hecho, what God has done, y quizás, todavía se queda usted pensando, maybe you've been sitting there, just thinking, just like this picture, como esta foto, que está aquí, y solamente pensando, you're thinking and waiting, pensando y esperando, pero nunca se movió, when you never moved, y hace falta orar, we have to pray, hace falta esperar, we have to wait, pero también hermano, hace falta, que dentro de esa espera, during that waiting time, tenemos que estar dispuestos, a escuchar, para poder luego, proceder, we have to be willing, to listen, so that we can proceed for, cuenta mi historia, que me contaba mi hijo ayer, la story of my son, was telling me yesterday, in the news, en las noticias, y contaba de, una cosa que vimos, hace poco tiempo, en una película, de something we actually saw, not a long ago, en un movie, that had come out, que había salido de esta película, esto pasó en Nueva York, this took place in New York, había una persona, un padre, que había dejado, a su hija en el auto, father left his daughter, in the car, y el padre entró, a comprar algo, he went into a convenience store, to buy something, y dejó la niña, just left the door, y dejó el carro encendido, left the car on, el padre en su mente, esperaba que la niña, iba a estar bien, he was expecting, thinking, asuming, that the daughter, was going to be okay, él esperaba poder entrar, to be able to go in, to the store, you please put it, all the way in the back, poder entrar, entrar hacia la tienda, to be able to go into the store, y al entrar a la tienda, comprar, salir, y luego, he said, to go in the store, get what you need it, and just come right back, out to the car, pero que pasa, what happens, hay una persona allá, there's a person there, un ladrón, a thief, que está buscando, robar un auto, looking to steal a car, y este hombre, ve este auto, con la llave adentro, he sees this car, with the keys on, inside, y este hombre, se mete dentro del carro, y se lo lleva, he takes this car, and he starts to drive away, and that's what ended up happening in the story, eso fue lo que empezó, lo que pasó en la historia, pero la situación le va a ser peor, la situación gets in the worst, cuando el padre que está, no se da cuenta, cuando el padre realiza what's happening, el padre sale corriendo, he goes running outside, y se agarra del carro, he holds on to the car, como un padre, que no quiere perder a su hijo, like a father doesn't, does not want to lose his child, como nuestro padre celestial, para nosotros, se encuentra, God hooks up to us, with what he wants from us, he doesn't want to lose, relationship with us, una relación con nosotros, y el está así agarrado del auto, he's holding on to the car, y el está, como de golpear al hombre, trying to hit the man, para que el hombre, deje de conducir, con su hijo en el auto, for the man to stop driving, with his daughter in the car, y de repente, ese hombre perdió control, that man lost control of the car, y ese hombre, ha chocado, en contra de una, de un poste, he crashed into a pole, y ese poste, ha caído encima del auto, landed on top of the car, y dio al padre, y dio al hombre, y el hombre terminó muriendo, the man ended up dying, the one, the thief, the father is in the hospital, and the child, also in the hospital, but they're alive, están vivos, y yo le pregunto, and I ask you, usted se imagina, can you imagine, este hombre habrá pensado, el peligro que él creó, dejando a su hijo solo, would this man have thought, about the danger, that he was creating, by leaving his child alone, ahora quiero contarle, otra historia, I want to share with you, another story, otra historia real, a real story as well, en esta otra historia, and this other story, hay un hombre, que entra y deja su hijo, en el auto, de la misma manera, o man goes and leaves, leaves his child in the car, in the same manner, viene un ladrón, a thief comes, se lleva el auto, he takes the car, but this is a different ending, un final diferente, this man, hears the child, él escucha al niño, and when he sees that, he has a child in the car, cuando el ve que tiene un niño en el auto, he got angry, se molestó, y dio la vuelta a la cuadra, he drove around, the block, regresa donde estaba, he goes right back, to where he was still in the car from, goes into the convenience store, entra a la tienda, y empieza a preguntar, que de que era ese auto, whose car was that, y empieza a gritarle, al padre, he begins to yell to the father, how dare you leave your child behind, como te atreves a dejar tu hijo así, y le hasta le amenaza, de que le vaya a llamar la policía, he even threats, the father, that he was going to call the police on him, I want you to understand, quiero que entiendas, el ladrón, the thief, was teaching the father, a lesson, estaba enseñando una lección al padre, cuando nosotros en nuestra vida, estamos esperando algo, we're looking to, to get something in our life, tenemos que entender, we have to understand, que hay diferentes cosas, que estamos esperando, we have to acquire certain things, as we're waiting, esperar no significa dormir, to wait does not mean, to fall asleep, hemos estado hablando, de la historia, de la historia de, de Gedeon, we've been talking about, the story of Gideon, pero antes de mirar esto, before, before looking at that, quiero que piense, usted me diga, I want you to tell me, have you ever waited, for something, to happen in a particular way, but it didn't happen, usted no había esperado algo, por mucho tiempo, para que pasara de cierta manera, y no pasó así, and it didn't happen, le doy un ejemplo, give you an example, una boda, or wedding, se planea la boda, you plan the wedding, y empiezan los sueños, que no son reales, all the unreal dreams, we're going to have perfect weather, va a haber clima perfecto, la comida va a llegar a tiempo, the food's going to get there on time, todo va a salir perfecto, everything's going to be perfect, hasta el día de la boda, until the day of the wedding, y va en la limusina, todo alegre, si de repente, se revienta una janta, you're happily in your limusina, and all of a sudden, you get a flat tire, cosas que a veces, no podemos controlar, personas que compren una casa, le pueden ver que no paga house, y están esperando, que sea una bendición, they're waiting for it to be a blessing, cuando de repente, se enteran, que había un problema, debajo de las tuberías, there was a sewer problem, under the house, o usted está soñando, tener el trabajo ideal, ese sueño, you have to dream, to get that ideal job, y le dan el trabajo, you get the job, and you're like, thank you Jesus, gracias, y está esperando, que este trabajo, sea la mejor bendición, it'll be the biggest blessing, llega el trabajo, con esa alegría, you get to your job, with that joy, y cuando está ahí, when you are there, se da cuenta, que su jefe, o su jefa, no es la persona, más amable, they're not the kindest people, que hacemos en esos casos, what do we do, in those moments, hablábamos del desaliento, we talked about discouragement, ahora mismo hermano, este virus, no ha ayudado a nadie, a sentirse animado, this virus, has not helped anybody, to feel encouraged, pero quiero que entiendas, I want you to understand, el gozo que da Dios, the joy that God gives you, no es un gozo, basado en el coronavirus, it's not a joy, that's based on the coronavirus, es un gozo, que está basado en Cristo, it's a joy, that's based in Christ, un gozo, que está basado, en el que te suplirá, lo que necesitas, a joy that is, that is given, by the one, that will supply you, with what you need, hermano, mi, mi regocijo, mi deleite, my delight, my joy, no puede estar basado, en mis circunstancias, it cannot be, based on our circumstances, y mire lo que nos dice la Biblia, look at the word, what the word says about this, cuando estamos esperando, while we're waiting, Romanos 8, 28 dice, y sabemos, que a los que Dios, que los que Dios, ama, todas las cosas, le ayudan, para bien, es a saber, a los que conforman el propósito, son llamados, so then we have, here Romans 8, 28, where he says, and we know, that all things work together, for good, to those who love God, namely, to those who are called, according to his purpose, y luego tenemos en Isaías 45, 6 y 7, dice, para que se sepa, desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo el mal, yo Jehová, que hago todo esto, Isaías 45, 6 y 7, that it may be known, from the rising of the sun, and from where it is, where it says, that there is none, none other than I, I am the Lord, and none other, than myself, that I form light, and create darkness, and that I make myself, peace and create evil, I am the Lord, who do, all this, and the last Bible verse, I share with you, as a reminder, como recordatorio, Mateo 19, verse 26, Matthew chapter 19, verse 26, dice, mirando, los Jesús les dijo, para con los hombres, imposible es esto, mas para con Dios, todo es posible, and looking at, he said to them, this is impossible, with man, but with God, all things, are, possible, así que hermanos, vamos a obtener, lo que es nuestro, esperando en oración, y en acción, let's obtain what is ours, by waiting in prayer, and in action, vemos aquí en la lectura, que en jueces capítulo 7, we see here in the book of Judges, chapter 7, verse 15 through 18, vemos que dice aquí, que Gedeon primero que nada, él oyó, that first of all, he heard, y cuando él oyó, él estaba atento, al plan de Dios, he was paying attention, to God's plan, he was attentive, luego de escucharlo, after hearing it, él, también adoró, then he went on forward, to worship, y cuando Gedeon adoró, when Gedeon worship, él reconoció, el plan de Dios, he recognized, the Lord's plan, hay veces que no queremos, reconocer el plan de Dios, porque queremos nuestro plan, sometimes we don't want to recognize, the Lord's plan, because we want to work, recognize our own plan, pero entendamos, let's understand, es posible hermano, que el plan de Dios, no tenga lógica, para nosotros, it is possible, that the Lord's plan, may not have any type of logic, for us, pero su fe, sería suficiente, but his faith, would be enough, y en nuestras vidas, in our lives, nosotros también, we can also, tenemos, podemos tener fe, we can also have faith, y entender, que aunque no sepamos, cómo será resuelta la situación, that even though, we might not know, how the situation may be resolved, si le abrimos la puerta a Dios, if we open the door to God, él obrará, he shall do his work, luego, no solo esto, que sube escuchando de Dios, not only Gideon did only listen, sino que después, que escuchó after hearing, él fue y él se comunicó, y también actuó, de acuerdo a lo que Dios esperaba, para su pueblo, not only did he communicate, but he acted according, to what God expected of him, and the people, he acted upon it, él actuó en base, a lo que había escuchado, él fue y el animó al pueblo, compartió su fe, a que se preparara, he wanted, he talked to the last people, and he told them, get ready, and he shared the message, from the Lord, usted y yo, tenemos la habilidad, de servir como una persona, que da aliento, o que trabaja, para quitar el gozo de otros, you want to have the ability, to serve as somebody, that can bring forth joy, or to take that joy away, from others, Gideon, en comunicación con Dios, siente suficiente certeza, he feels sure of himself, Gideon feels sure of himself, with the Lord, que le dice a la gente, he tells the people, say look at me, míreme a me, and do as I do, y hagan lo que yo hago, me siento bien plantado, con Dios, I feel well planted with God, y yo voy a hacer, lo que me da, bueno, do what he told me, y mientras yo hago lo que me dio, I do what he told me, ustedes hagan lo que yo hago, do what I'm doing, cuando nos comunicamos con Dios, actuaremos de acuerdo a su voluntad, when we communicate with God, we're going to act, according to his will, en todo lo que hagamos, y no me hizo lo que hagamos, that we do, y que bonito, como terminan esos últimos versículos, how wonderful, how those last few verses end, el grito de guerra, le anunciaba a los que estaban ahí, quien lo guiaba, y por qué habían sido escogidos, that battle cry, announced to those, who were there, it announced who was leading, the Lord's army, the Lord's people, and also, who was guiding that group, quien estaba guiando ese grupo, cuando gritaron por Jehová, y por Gedeon, as they shouted, by Jehová, and Gideon, continuamos con la historia, we continue on, así que pasamos primero que nada, con la, con la oración, y acción, first we start with the prayer, and then we start waiting in prayer, esperamos en oración, we wait in action, esperamos en acción, y ahora, obtenga lo que suyo, esperando a su tiempo, take what is yours, waiting, for his time, tantas veces en nuestra vida, many times in our lives, que nosotros queremos hacerlo todo, al tiempo que nosotros queremos, in our time, queremos actuar en nuestro tiempo, we want to act in our time, queremos, desesperadamente, we just desperately, como que sentimos esa necesidad, de que si no lo hacemos, nos vamos a morir, and we feel like, if we don't do it, we're going to die, sabemos que no es cierto, no vamos a morir, we know that is not true, we're not going to die, we don't do it, si no lo hacemos, pero muchas personas, se sienten así, many people feel that way, y a veces hasta se expresan así, often they even express, in some of that manner, así que, debemos acá decirte, desde 19 al 21, de jueces 7, Judges 7, 19 to 21, cuando llegaron, 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 a esperar al tiempo de Dios, but they got there, they got there, at the Lord's time, dice, llegaron pues, el de hoy, y los 100 hombres, que llevaban consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia, de la medianoche, y cuando acababan de renovar, las centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros, que llevaban en sus manos, dice, Gideon, and the 100 man, went with them, reached the edge of the camp, at the beginning of the middle watch, just after they had changed the guard, entonces, vemos aquí, we can see here, que en este momento, at this time, ellos, no habían actuado anteriormente, they hadn't acted before, estaban alrededor, they were around, pero esperaron, en oración, para luego poder ir a la acción, they waited in prayer, to then be able to move into action, y ahora, ya que es, ya que es el tiempo de Dios, now that it is the Lord's time, ellos, con toda fe, y con toda certeza, with certainty, and with faith, ellos dicen, vamos hacia adelante, vamos a marchar, let's continue forward, let's march forward, porque Dios, ha dicho, que este es el tiempo, because God has said, that this, is the time, muchas veces, queremos que las cosas, pasen, cuando las queremos, y no entendemos, el propósito de Dios, often in our lives, we want for things to happen, right then and there, and we don't understand, the Lord's purpose, podemos ver la historia de Gedeon, como un ejemplo, we can see the story of Gideon, as an example, imagínese usted, you imagine, está Gedeon, con treinta mil, con treinta mil hombres, there's Gideon, with thirty thousand men, y de treinta mil hombres, le dice Dios, los que tienen miedo, que se vayan, from thirty thousand men, the Lord says, well those that are afraid, they can leave, y se van veinte mil, twenty thousand leave, como se siente Gedeon, con diez mil hombres, how does Gideon feel, having a ten thousand men, son diez mil, son muchos, pero luego, Dios le dice, que están demasiado todavía, God tells them, it's still too much, cuando es el tiempo de Dios, when it is the Lord's time, no importa, si tiene lógica, como va a pasar, it doesn't matter, if he has any logic, of how it's going to happen, lo que importa, es que cuando Dios, está bajo control, Dios obrará, when God is under control, he's going to work, and he's going to do his will, de treinta mil, a veinte mil, from thirty thousand, to twenty thousand, de veinte mil, a trescientos, from twenty thousand, to three hundred, ahora le pregunto a usted, I ask you, en cual de los dos grupos, cae usted, which group, do you fall in, el grupo de los que, de los que tiene miedo, el grupo de los que, el grupo de los que está dispuesto, a luchar, poniendo a Dios por delante, el grupo de los que está dispuesto, to allow, to fight, putting God first, quiero que Dios, be willing to understand, si eres parte de los que sientes, if you're part of those three hundred, tú estás mirando hacia el frente, you're looking in front of you, y lo que tus ojos están viendo, what your eyes are seen, es una cosa que, no la vas a poder alcanzar, it's something, that you cannot achieve, achieve it, es una victoria, que por más, estrategia que tengas, no lo vas a poder hacer, no matter how much, strategy you have, you are not going to, be able to win that battle, mira, mira todas esas, esas murallas, you see those great walls, mira ese ejército tan grande, you see that great army, pero lo que no tienen ellos, what they don't have, lo tenemos nosotros, we have it, y eso que tenemos, se llama, Jesucristo, what we have is, Jesus Christ, como poderoso, gigante, as a mighty, giant, quiero que, quiero recordarte, en esta tarde, I want to remind you, this afternoon, que, aunque, lo que está al frente tuyo, even though what's in front of you, quizás, parezca imposible, maybe it looks impossible, quizás, parezca, que no hay salida, there is no exit, no puedes escapar, you can't escape, no importa, it doesn't matter, porque él está contigo, como poderoso gigante, he's with you, as a mighty warrior, y como poderoso gigante, and as a mighty warrior, él, podrá ser, he'll be able to do, cosas que tú, jamás, las podrías imaginar, things, that you will never, be able to imagine, pero, va a requerir, but it's gonna, it's gonna, it's gonna require, it's gonna require, for you to be willing, que tú estés dispuesto, a, a, a clamar, to call out to him, y decir, wow, me siento desanimado, I feel discouraged, pero, aunque me siento desanimado, even though I feel discouraged, puedo creer, I can't believe, puedo reclamar, I can't proclaim, que Jehová está conmigo, como poderoso gigante, he's with me, as a mighty giant, y como él está conmigo, because he's with me, él va a poder, echar a un lado, todo sentimiento, de desaliento, he's gonna be able, to push out, any type of discouragement, that I have, y yo voy a poder, encontrar refugio, en el abiego, to find refuge, in him, yo quiero compartir, con ustedes, una alabanza, en esta tarde, I wanna share with you, a song this afternoon, que se titula, Jehová está conmigo, como poderoso gigante, y dice, por tanto, yo en él, esperaré, porque él, peleará mi batalla, y yo, seguro estaré, hasta que ponga, mis enemigos, debajo, de mis pies, I'm gonna share this song with you, y vamos a tomar, un momento, just wanna take a quick moment, I want you to sing this song with me, quiero que cante, esta alabanza, ahí están las palabras, aquí puse la traducción en inglés, the words are here, I put an English translation here, so you have it, in English it says, Jehová is with me, as a mighty giant, therefore, I will wait on him, because he will fight, my battle, and I will be sure, until I put my enemies, under my feet, under my feet, under my feet, así que hermano, la batalla, la victoria, the battle, and the victory, no va a venir porque, tengo todo lo necesario, because I have everything I need, no, va a venir porque, Cristo está, conmigo, así que vamos a hacer esto, vamos a escuchar, esta alabanza, y vamos a cantarla, en este momento, we're gonna listen to this song, we're gonna sing it, at this moment, así que ahí donde está, vamos a cantarla, ahora mismo, Gloria a Dios, mi batalla, y yo confiado estaré, hasta que ponga mi enemigo, debajo de mis pies, hasta conmigo, poderoso, sin dulu, porque, por tanto, de mí, tienes. ¿Nada, señor? ¿Conmen? ¿Cómo van a poder Elivaaaa me aportan todo esto? Pero, déselo, déselo, déselo. Porque Él peleará mi batalla, yo contra mí estaré. Y hasta que me traje de mí, no me dará un pecho. Porque Él peleará mi batalla, yo contra mí estaré. Y hasta que me traje de mí, no me dará un pecho. Porque Él peleará mi batalla, yo contra mí estaré. Y hasta que me traje de mí, no me dará un pecho. Porque Él peleará mi batalla, yo contra mí estaré. Y hasta que me traje de mí, no me dará un pecho. Porque Él peleará mi batalla, yo contra mí estaré. Y hasta que me traje de mí, no me dará un pecho. Debajo de mí, no me dará un pecho. Y yo confiado estaré. Y hasta que ponga mis enemigos, debajo de mis pies. Porque Él peleará mi batalla, gloria a Dios. Así que hermanos, Él peleará nuestra batalla. Amén. Así que ahora, entendiendo esto, we understand that. That He's gonna fight our battle. Vamos hacia el último tema. Let's look at the last topic. Obtenga lo que es suyo, esperando que se haga su voluntad. Obtenga lo que es suyo, esperando que se haga su voluntad. To be done. Vemos acá entonces, en Jueces, capítulo 7. Judges, chapter 7, verse 22 to 25. Dice que, y los 300 tocaban las trompetas. When the 300 sounded, they played the trumpets. Dice, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Entonces, the Lord calls the man through the camp to turn on each other with their swords. Dígame usted, you tell me, está usted parado, you're standing right there. Está viendo que es imposible. You're watching that it is impossible. Y usted está listo para defenderse con los 299 que están a su alrededor. You are ready to go fighting to battle with the 299 that are around you. And you are just trusting that God's going to do something. Estás pensando y esperando que Dios va a hacer algo. Pero cuando estás ahí a punto de ir, when you're about to go into the battle, para tu sorpresa, for your surprise, te das cuenta, you realize que no tienes ni que tocar a nadie. You don't even have to touch anybody. Porque ya Dios estaba orando. Dios estaba orando. Y ellos mismos comenzaron a atacarse. They began hurting themselves. Luego de esto vemos que a través de la obediencia, Jehová obró. Through obedience, the Lord worked. Puso la espada de cada uno contra su compañero. The Lord set each one's sword against themselves. Después de obedecer un ejército de miles y miles, huyó frente a uno de trescientos hombres y un Dios poderoso. Después de haber obedecido un ejército de miles y miles y miles, huyó de un grupo de trescientos hombres y un Dios poderoso. Así que hermanos, no importó la cantidad de personas que eran. No importó cuántas personas estaban allí. Lo que importó fue el hecho. Que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos. No hay problema o situación que puedas estar enfrentando que sea más grande que nuestro Dios. No importa qué situación estás enfrentando. No hay un ser más grande que Dios. tu problema no es más grande que Dios tu problema no es más grande que Dios tu situación, tu situación, tu enfermedad tu enfermedad Dios puede obrar si se lo permites Dios puede hacer un buen trabajo si te permitas hacer eso te preguntan esta tarde I ask you this afternoon es tu voluntad your will o la voluntad de Dios or the Lord's will muchas veces decimos si la voluntad de Dios te voy a decir yes, yes, the Lord's will but it has to be this way, la voluntad de Dios pero tiene que ser así más la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, no la suya God's will is the will of God, not your will así que hermanos punto para llevar en esta tarde take on point espere en Jehová espere en Jehová y él obrará wait on the Lord and he will work it out obtenga lo que es suyo esperando obtenga lo que es suyo esperando a su tiempo en oración en acción y que se haga su voluntad take what is yours by waiting in prayer and action waiting for his time and waiting for his will to be done vamos a sí mismo a hablar en esta tarde going to pray this afternoon creyendo en Dios trusting in God y creyendo que él obrará si le damos la invitación en esta tarde that he will work and do his mighty work if we open up an invitation to him this afternoon Amantísimo Dios venimos delante de tu presencia dear Heavenly Father we come before your presence Padre nuestras manos nuestras vidas están en tus manos nuestras vidas están en tus manos Padre en este momento te presentamos cada persona que está experimentando situaciones difíciles en este momento Padre right now we pray for people that have experienced more difficult situations in their lives right now my God Padre we pray Lord for a mighty move que te manifiestes de una manera poderosa mi Cristo Padre Jehová Señor que aquella persona que quizás no sabe como va a resolver ese problema that person does not know how to resolve that problem que puede entender Padre que si te lo entrega a ti tú te encargarás if they hand it over to you Lord you will take care of it Padre guíales a estas personas guide these people my God y que podamos todos depender directamente de ti that we can all depend in you my God ayúdanos Padre a entender help us to understand que cuando caminamos no caminamos solos that when we walk Lord we don't walk alone y a poder creer en ti and to be able to trust in you en el nombre de Jesús y in the name of Jesus we pray Amen si le voy a pasar la parte a mi esposa para que entone así una alabaza glorioso Dios titulada creo en lo de Dios santo no se olviden que si tienen alguna petición pueden compartir si hay un request you can share with us y vamos así mismo a cantar esta alabaza creo en ti I believe in you glorioso Dios santo Dios gloria dios gloria Aleluya, tú eres bueno, Padre, aleluya, santo eres tú, tú eres grande, mi Dios, no hay un malo de Dios. Aleluya, tú eres bueno, Padre, aleluya, santo eres tú, Dios, no hay un malo de Dios. Y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Oh, llena este lugar de tu presencia para defender tu poder a los que estamos aquí. Creo de ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo de ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, I just want to lift my hands to you, Lord. Because you're so marvelous and miraculous and miraculous. Oh, come and fill this place with your sweet presence. Precioso Hijo de Dios, I just want to lift my hands to you, Lord. Because you're so marvelous and miraculous. Oh, come and fill this place with your sweet presence. And on all of us, descend your power. I believe in you. Oh, and in the world, Lord, I just want to lift my hands to you. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No hay otro igual de ti, mi Dios Hijo de Dios Gloria, gloria, aleluya Él pide para siempre Gracias Jesús Poderoso Dios Vamos a tener a nuestro Pastor que haga la final Gloria a Dios Así que hermanos, le recordamos a todos, gloria a Dios Que creemos en Dios, we believe in God Y antes de terminar Before finishing Yo quiero Quiero recordarle I want to remind you El venir a la iglesia To come to church Sea virtual o físicamente Whether you're here today physically Or you're here today virtually No Garantiza Que te vayas hoy día aquí Con el gozo del Señor No se garantiza That you're going to live here With the joy of the Lord Porque requiere una decisión There is a decision That has to be made on your behalf La decisión que tienes que tomar tú De tu poder decir Yo reconozco a Cristo Como mi poderoso gigante Recognize Christ as my mighty giant Y yo voy a dejar de estar luchando Batallas que le corresponden a Él Es going to stop fighting battles That belong to Him Pero esta tarde le recuerdo Esa es su decisión That is your decision Gloria, aleluya Así que vamos así mismo A orar en esta tarde Let's pray Y así mismo nos despedimos Después a la declaración Hacemos los anuncios We do the announcements Amantísimo Dios Te agradecemos We thank you Lord Gracias Padre Porque sabemos que estás con nosotros Como poderoso gigante We are You are with us Father We know As a mighty giant Father We pray Lord That this upcoming week A través de esta semana Señor Te pedimos y oramos Para que podamos Darte el lugar Que te corresponde En nuestra vida That we could give The place That you deserve In our lives My God Para que dejemos De estar luchando Batallas que te pertenecen A ti That we stop fighting Battles that belong To you My God Y que podamos Darte las riendas That we could just give you Father the reins For you to do As you need to Para que tú hagas Lo que necesites hacer Padre Toca cada corazón Touch every heart Toca cada mente Touch every mind Padre Y penetra Hasta lo más profundo De nuestros seres Padre Penetrate Lord Into the depths Of our lives Señor Y ahora mismo Donde estén Desaliendo Where the Discouragement Father exists Padre Que sea llenado Y reemplazado Por tu gozo En el nombre De Jesús May be replaced With your joy Right now In the name Of Jesus Padre Porque contigo La victoria Ya la hemos recibido With you Lord We've already Received the victory Bendice Bendice cada familia Que sea unido Con nosotros En el nombre De Jesús In the name Of Jesus Te amamos y agradecemos We love you And we thank you Lord Amen Así que hermanos Les recordamos a todos Tenemos esta semana La clase de inglés We have our English class A las 4 y 15 El martes El servicio en español El estudio bíblico De 7 a 8 We have our Spanish Bible study From 7 to 8 Y en inglés De 6 y media A 8 6.30 To 8 o'clock In English También tenemos La próxima Conexión espiritual Spiritual connection De 6 y media A 7 y media Los viernes 6.30 To around 7.30 On Fridays En un periodo De oración Of prayer Of prayer Of period of prayer También tenemos El programa De los niños El show De Snoopy Snoopy We also have The children's program De Snoopy And Snoopy Show Ya van por el programa Número 40 They're already Show number 40 Y no solo Que van por el 40 Not only are they By the show 40 But they're actually Also from Genesis They're all the way To the Ten Commandments About Ya desde Génesis Vamos casi Por los diez mandamientos Así que Únase Al espectáculo De ellos Join their show Y aprendan De la palabra De Dios And learn About the word of God También tenemos El 22 de abril April 22nd Va a ser nuestra Próxima Película familiar Our next Family movie Family night movie Here at church En la iglesia Pueden ver también Por zoom You could also Watch it through zoom Pero esperamos Que puedan salir Y traer a su familia We hope that you Could actually come out And you know Bring your family También tenemos El desayuno Y oración de las damas El 17 de abril The next The next Women's Event for The prayer And breakfast April 17th For the Spanish Ministry And we also have For the men April 10th Tenemos para los hombres Una actividad Desayuno Desayuno y confraternización The breakfast And fellowship Hombres en progreso Men in progreso Vamos a estar Yendo a una caminata We're gonna go hiking Así que Hombres Déjenme saber Si quieren participar Men Let me know if you wanna participate Y nos vamos a encontrar Acá Y de acá Nos vamos entonces Para el destino Donde vamos a ir a caminata We're gonna meet here And then we're gonna go To the place We're gonna be walking No se olviden también Que tenemos nuestros Devocionales We also have our Devotionals Si desean recibirlos Déjenme saber If you would like to receive them Please let me know Y tenemos nuestra clase De bautismo Los martes a las 8 We have our baptism Classes on Tuesdays 8 o'clock En español Totalmente en español Y los domingos A las 9 y media De la mañana En Sundays 9.30 Que Dios les bendiga A todos Y no se olviden Que Jehová Te bendiga y te guarde Que Jehová Arrantecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová Arce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz Que Dios les bendiga A todos Vamos aquí a abrir Y todos los que están En las redes allá God bless everyone That is In the Social media No se olviden Cualquier petición Dejenos a dar Any prayer request Let us know Y los que están En el Zoom Como están todos Por acá Dios les bendiga No se olviden de la